Ok, aquí estamos en otro video tutorial de Zoom, el número 7. En esta ocasión estamos con las inversiones. Ok, inversiones. Un poquito complejo, pero se puede hacer. Aquí estamos entonces. Vamos primero a empezar con Do. Las inversiones de Do. Son tres formas diferentes de hacer el acorde de Do. Esta es la forma natural. Si lo hacemos así o así. No hay problema. Yo les recomiendo que lo hagan así. Simplemente el dedo del medio lo ponen en la E y le hacen fuerza hacia abajo. Cuando ponen el pulgar, pues sigue la misma fuerza. Lo mismo, el dedo del medio sigue haciendo la misma fuerza. Y el dedo pulgar, pues, por ende, pues, lo aguantan para que reempuje la tecla. Y la G es lo mismo que el pulgar. Ok. Esta es la forma natural. Esta es una de las formas de hacer el acorde. La otra sería la inversión número 1. Tenemos la 1, la 2 y la natural. La natural, la número 1, sería de la siguiente forma. El meñique aquí, aquí y aquí. Ok. Poniendo la izquierda en Do. Porque el acorde de Do es el que estamos buscando, ¿verdad? Tenemos un Do aquí. Es lo mismo que esto. Lo único que estamos haciendo es sacarlo de esta de aquí y poniéndolo acá arriba. Este Do, en vez de tenerlo aquí, lo estamos poniendo acá arriba. Pero, desde luego, que no debemos de tocar así cruzado. Entonces, tenemos que hacer esto. Ok. Aquí tenemos Do mayor. Inversión número 1, porque queda en la parte más alta del lado acá derecho. En la posición 1. El Do queda en la posición 1. Ok. La inversión número 2 sería... Aquí ya, como pueden ver, queda Do en la número 2. O sea, que aquí tenemos el... Como estamos invirtiendo el acorde, sería aquí la nota más alta. Esta la E. Y luego esta la segunda. Por eso se llama segunda inversión. Ok. Primera inversión. Porque queda en el lado derecho, en el lugar más alto. En la nota más alta, el sonido queda Do como en el primero. Porque está en el lado más alto del lado derecho. Para hacer la segunda, pues, Do quedaría en la segunda posición. Porque el más alto sería Mi, Sol, más alto. Y el próximo, que es el número 2, es Do. Este, el acorde de Do invertido es la segunda inversión. Ok. Una vez más, vamos a hacerlo de nuevo los tres. Natural. Esta es la forma natural. Que entonces Do queda en el lugar de la izquierda más abajo. En el primer lugar de la izquierda. Forma natural. Cualquier acorde que ustedes hacen que quede la izquierda, el más abajo, esa es la forma natural. Por ejemplo, Re. Tengo el pulgar. Eso quiere decir que va a quedar en el lugar izquierdo más abajo que hay. Ya no voy a tocar más notas. Y si toco una, va a ser igual que esta. Que es Re. Aquí. Entonces tenemos Re. Esa es la forma natural. Porque como pueden ver, el pulgar, en la mano derecha, queda en la última o en la primera nota, mano izquierda. Mi, la forma natural. Mi queda en el lugar más abajo, en la mano izquierda. Si voy a hacer el Mi con la izquierda, pues aquí lo tenemos. Si hago con la izquierda otra nota, aunque sea una de estas, aquí se queda en Mi. No cambia el acorde, se queda en Mi. Pero entonces aquí va a cambiar para que ustedes lo observen ahí arribita. Esto es un Mi sobre Sol sostenido. Si lo pongo aquí, es un Mi sobre B. Un Mi sobre Si. ¿Por qué? Porque tengo el acorde de Mi. Y en la izquierda, pues, esta es la raíz. Si lo pongo aquí. Mi sobre Sol sostenido. Usted tiene que llamarlo así porque Mi es el acorde principal. La nota de la izquierda es simplemente el bajo. Eso es el acorde. El acorde sobre el bajo. Mi sobre Sol sostenido. Mi sobre Mi sobre Si. ¿Ok? Eso es lo que se llama los Slash Chords. ¿Ok? Slash Chords en español. No sé. ¿Acordes compuestos? No estoy muy seguro. Creo que es así. Otra vez. Vamos con un Do de nuevo. Do. Do sobre Mi. Do sobre Sol. Tenemos el acorde de Do sobre Sol sobre Mi sobre Do. La inversión es entonces natural. Primera inversión. Entonces, el sonido de Do queda el primero a mano derecha. ¿Ok? Y ponemos Do aquí. Aquí o aquí no importa. Porque era de los Do. Siempre son las mismas notas del acorde natural. Son las mismas notas que se van a usar para el acorde invertido. ¿Ok? Primera inversión. La segunda inversión. Aquí. Entonces vamos a Do. ¿Ok? Tenemos la misma nota. Do Mi y Sol. La mano derecha. En el bajo, pues tenemos la nota principal. La raíz. Que es Do. ¿Ok? Y la forma natural de nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué se usa esta inversión? ¿De qué sirve? Bueno. Las inversiones son simplemente para que no tengamos que mover mucho la mano de un lugar a otro. Por ejemplo. De Do a Sol. ¿Verdad? Este sería el movimiento que uno siempre hace. Pero si podemos observar esta sección. Como he dicho en otras ocasiones. Esta sección es igual que esta. Son las mismas notas. Tenemos siempre Dos y Tres. Entonces realmente no tenemos que hacer ese movimiento. Porque si ustedes pueden observar aquí yo tengo Sol. ¿Verdad? Vamos a hacer lo siguiente entonces. Estamos en Do. Para movernos a Sol. Vamos a hacer esto. ¿Bajamos aquí? ¿Bajamos aquí? ¿Bajamos aquí? ¿Y el Sol lo ponemos aquí? ¿O lo ponemos aquí? ¿Y esto es Sol en la inversión cuál? Le voy a dar varios segundos para que me diga. ¿Cuál inversión de Sol es esta? Si me dijiste que es la primera. Perfecto. Lo tienes bien. Estamos. Sol. La nota principal. El acorde que estamos haciendo. Sol. Está en el lado derecho más alto. Sol es de Do. No, no tengo que hacer esto. Yo puedo entonces hacer esto. No tengo que decir Sol primera inversión. Porque lo importante es que estoy haciendo el acorde. Las tres notas del acorde de Sol. Que son estas. Las tres notas de Sol son estas tres notas. Pero entonces, este Sol, en vez de tenerlo aquí, lo pongo acá arriba. Yo estoy usando las tres notas de Sol. Y el bajo en Sol. Lo voy a hacer aquí o aquí. Y igual. Son entonces de Do más Sol. Puede ser cualquiera de los dos Sol. Y el Do puede ser cualquier Do. No tiene nada que hacer. Perdón. Esa es la forma más fácil de Do a Sol. Vamos entonces a otra forma más fácil. De Do a La menor. Aquí lo tenemos. En vez de mover mi mano completa hacia aquí. O en vez de mover desde Do a aquí. Simplemente muevo un dedo. El meñique lo pongo aquí. Y ya tenemos La menor. La menor. Primera inversión. Do. La menor. Do. La menor. Do. La menor. Necesito poner el bajo en La. Para que La complete el acorde. Se oye más lleno. Pero si hay un bajista. Pues no tienen que ponerlo aquí. Lo pueden hacer aquí. Otra vez. De Do. Moviendo el meñique. La menor. Me muevo hacia abajo. Porque es más cerquita. Aquí acá es muy lejos. O aquí está más cerca. La menor. La menor. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Más cerquita. Más fácil. Ok. Ya tenemos dos formas. De Do a Sol. Otra vez. De Do. Y de Do a La menor. Vamos entonces con Fa. Fa. Bien fácil. Te van a observar ahora. El dedo de aquí del medio lo mueven aquí a Fa. Y el de Sol lo mueven a La. Ahí tenemos Fa. Y el de Do. Otra vez. De Do. A Fa. Ok, solo tenemos que movernos de aquí para acá O de aquí para acá Solamente lo hacen si ustedes quieren Yo le estoy dando la opción más fácil Que sería así No es obligatorio hacer esta inversión Pero es una buena opción porque es más fácil Más cerquita, no tienes que moverte tanto Este Fa es segunda inversión Fa es la segunda inversión Perdón Perdón Ok Uno más que sería el de Mi menor Ya tenemos Tenemos Sol Tenemos La menor Tenemos Fa Y ahora el de Mi menor sería simplemente agarrar Empulgar y ponerlo aquí Y tenemos Mi menor Son las tres notas de Mi En vez de hacer esto Estamos haciendo esto En vez de esta Lo ponemos aquí O de Do Ok Eso sería En vez de esto COSI Vamos a hacer살 comprendre La mejor po後 No Personas ¡No! Y Gracias De Lo ok entonces para terminar para que no se extienda tanto la lección esto es algo sencillo podemos hacer lo siguiente observen bien y yo tengo aquí las tres notas de do y yo hago esto es un la menor un sol es lo mismo que si yo hiciera esto do a sol ok un momentito ok so como estábamos diciendo ok vamos a hacerle vamos a darle hacerlo vamos a sol i'm sorry i forgot to move the left sol right y cuál es este oh wait we have to tenemos que quitarla aquí espérate ok tarea asignación cuál es este tenemos dos aquí tenemos sol y cuál es este y cuál es este vamos un momentito acorde este va a ser el acorde número uno para la asignación acorde número uno acorde número dos acorde número tres número cuatro y número cinco y ahí terminamos ustedes me dicen cuáles son esos acordes lo pueden escribir en los comentarios los vamos a chequear la semana que viene a ver si estamos bien ok ok muchas gracias por estar aquí en esta clase de zoom nos veremos entonces la semana que viene dios te bendiga mucho verdad hasta la próxima bye y 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